Y será así, hasta que salte la presión Y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole una sabapola Y dándole hasta el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Aceptando todo lo que viro Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Bebiéndolo y dejando ir Tú y yo, bailando a escondernos del sol Y todo sea afuera Y será así, hasta que salte la presión Y cuando salte la presión, te leo lo que te escribí Tú y yo, cantándole una sabapola Y dándole a escondernos del río Y escuchando lo que te escribí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!